Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a este canal de aprendizaje en el cual hoy conoceremos un poco más acerca del contenido de las alertas y su clasificación. Acompáñame. Las alertas son las que se dan antes que suceda un fenómeno natural o provocado. En 1991 a nivel internacional se establecieron tres tipos de alerta, verde, amarillo y rojo. En 1994 se incorporó una cuarta alerta, la cual es la naranja. ¿Qué sucede cuando se declara la alerta verde? Esto quiere decir que el peligro es bajo. Primeramente se activan los mecanismos de información y se da seguimiento y monitoreo al fenómeno. Alerta amarilla. El peligro es medio. ¿Qué sucede cuando se declara alerta amarilla? Se activan los procedimientos de los organismos de socorro, se toma precaución específica según los planes y se activan los dispositivos de seguridad. Alerta naranja. El peligro es elevado. Inmediatamente se activa esta alerta, se le recomienda evacuar voluntariamente a la población más vulnerable. Alerta roja. El peligro es alto. Se activan todos los recursos humanos y materiales asignados ante el plan de emergencia. Eso quiere decir que el fenómeno natural está impactando de forma violenta y severa, provocando grandes desastres. Ya para ir finalizando el contenido, debemos recordar que el objetivo principal de las alertas es tomar precaución e iniciar procedimientos necesarios para salvar y proteger la vida de los seres humanos. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en el próximo contenido.